Amigos, y sigue la controversia por la propuesta de ley republicana conocida como la HCR 2060, la cual, entre varias estipulaciones, tiene planteado convertir el cruce de la frontera de manera ilegal como un delito menor esta tarde. Hoy incluso legisladores, en conjunto con Alcoaciles, realizaron una rueda de prensa. Ahí estuvo nuestro compañero José Ángel Galavís, quien ha seguido, por cierto, desde el día de ayer, esta información. Buenas tardes. Gilberto, Ana, legisladores republicanos aseguran que esta es la única forma para mantener a Arizona seguro en la frontera sur. Dicen que no es una guerra contra México, sino una guerra contra el fentanilo. Veamos. Legisladores republicanos, autoridades de justicia del condado de Maricopa y Alcoaciles de la frontera sur, realizaron una rueda de prensa en apoyo a la propuesta HCR 2060, la cual le daría poder a agencias policiales locales de condados y estatales para arrestar a quien se presume indocumentado, además de detener a los traficantes de fentanilo. Lo que nosotros queremos hacer es hacer que Arizona está seguro. El presidente del Senado, republicano, asegura que esta ley, si es aprobada, no solo ayudará a combatir la criminalidad en Arizona, también ayudará a la economía. Nosotros creemos que no van a... vamos a ahorrar dinero por poner estos obstáculos. Vamos a ahorrar dinero, la gente va a estar más segura. Y es que ha habido cierta preocupación entre empresarios y líderes de negocios sobre los recursos que se utilizarán para llevar a cabo estos procesos de deportación y también porque puede asustar inmigrantes quienes se irían del Estado. Es por eso que realizaron una rueda de prensa. Puede tener el efecto de que muchos trabajadores no quieran venir a Arizona o se quieran ir de Arizona. Aún algo así, les como David Rhodes del condado Yavapay dice que los operativos de detención funcionarían bajo el estatuto de causa probable y no se detendría arbitrariamente a los residentes. Es que esta propuesta hace recordar a la controversial ley SB 1070 o conocida como Muéstrame los Papeles. Es por eso que aseguran que no es lo mismo y se enfocarán solo en la frontera. Esto no tiene que ver nada con personas que están en otras ciudades. Lo que tiene que ver es si una persona de la policía ve una persona pasando la frontera ilegalmente, no por un puerto. Han arrestado personas de 168 diferentes países. Entonces, esto simple y sencillamente no es una propuesta que ataca a los migrantes. Esta propuesta mañana será discutida en el Senado. Posiblemente se apruebe, pero ellos dicen que también puede ser que no. Así que se pasará para la semana que viene para ser discutidas otra vez. Si es aprobada en el Senado, luego irá a la Cámara Baja también para su aprobación. Si es así, si las dos cámaras, la alta y la baja, terminan aprobando este proyecto, ya sabemos lo que va a pasar. Irá a la boleta electoral de noviembre y serán ustedes los que tengan que decidir si sí o si no. Vamos a ver qué sucede. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos ante las actualizaciones aquí en la legislatura y en el Capitolio de nuestro Estado. Gilberto Ana.